Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro sexto entrenamiento en esta tercera semana de entrenamiento de los talleres deportivos online acá en la región de O'Higgins. Y antes de comenzar y comenzar con todas las clases, vamos a dar los agradecimientos correspondientes a nuestro gobierno regional junto a sus consejeros por impulsar y financiar estos talleres deportivos online acá en la región de O'Higgins. Y también agradecer enormemente a la Corporación Municipal de Reporte Arrancagua, que son los encargados de la difusión de estos talleres. Chicos, para la clase de hoy, la número 6, vamos a necesitar materiales. Una cuerda, una colchoneta, un par de mancuernas, una silla, que fue lo que pedimos en la clase anterior y ahora también la vamos a usar, y el balón de básquetbol. Y recuerden, si no tienen un par de mancuernas, pueden usar un par de botellas con agua o arena, una colchoneta, si no tienen la colchoneta pueden trabajar en una superficie blanda, y si no tienen la cuerda, se puede hacer el calentamiento con saltos verticales. Ya, los objetivos de la clase de hoy son la ejecución de ejercicio de programación física acorde a la actividad, y para el segundo bloque, que es el trabajo con balón, vamos a complementar la coordinación de ejercicio de los que ejecutamos la semana pasada y la clase anterior, la del día martes. Contenidos calentamiento Trabajo con cuerda, saltar la cuerda 35 veces, si no tienen cuerda, se puede reemplazar por saltos verticales. Ejercicio de movilidad articular. Va a comenzar moviendo el cuello, izquierda a derecha, 10 veces, 10 veces a la izquierda, y 10 veces hacia la derecha. Ya, el movimiento tiene que ser lento, pero amplio. Ojalá que la nariz siempre llegue a la costura de la ropa, ya, alineado con el hombro. Terminado estos 10, cambiamos. También sigo con el movimiento de cuello. Arriba y abajo. Pegando el mentón con el esterno, y mirando hacia arriba. 10 veces. 10 veces hacia arriba, 10 veces hacia abajo. Terminamos los 10, y comenzamos con circundación. Hacia adelante. 10 veces. Extienden bien los brazos. Movimiento amplio. Terminamos los 10, y hacemos el mismo movimiento, pero hacia atrás. Perdón, el mismo ejercicio, pero hacia atrás. Ya. Terminamos. Volvemos. Cada ejercicio lo vamos a repetir 10 veces. Flexo de extensión de codo. De pie. Juntamos los puños en el pecho. Y sacudemos los brazos hacia adelante. 10 veces. Ya. Encogemos lento, y sacudimos fuerte. Terminando eso, lo mismo 10 veces. Rotación de muñeca. Dejamos la mano en puño, y primero hacia adentro. Ambas manos. Descubrimos. 10. Terminando. Y 10. Hacia afuera. Ya. Y como el básquetón, usamos mucho los dedos para darle bote y para lanzar, vamos a juntar la punta de los dedos, y vamos a hacer la misma flexión de extensión de los dedos, y extendemos hacia afuera. Bien abierto, bien rápido. Y, prueba a extender. 10 veces. Seguida. Tomamos la mano de la cintura. Empezamos a rotar. 10 veces. Bien amplio, lento. Recuerden la separación de los pies a la altura de los hombros. Se infletan las rodillas. 10 veces. Sentido contrario del reloj, de las agujas del reloj. Terminando las 10, y giramos en el sentido del reloj. 10 veces. Terminando las 10, levantamos una pierna. que la pierna, que el muslo quede para el lado del piso, y llevamos, puede ser de lado. Llevamos el talón lo más pegado posible al minuto, y pateamos hacia adelante. ¿Ya? Para empezar a activar la articulación de las rodillas. 10 veces. Terminamos las 10, cambiamos. En este ejercicio, si les cuesta mantener equilibrio, pueden apoyarse en la muralla, un palo o algo, y ejecutarlo. 10 veces. También. Terminamos. Volvemos a la misma posición. Si quieren, la rodilla arriba, un poco más abajo, y giramos el tobillo. Movimiento 10 veces. En sentido del ojo del reloj. ¿Ya? Terminan. Voy a hacer ejercicio con la mano también. Para que vean. Y, por si no se visualiza bien, con el pie. Y, 10 veces, hacia el lado contrario. Terminan las 10. Subimos la pierna. Contraria, en este caso, la izquierda. Hacemos la rotación. Recuerden, la punta del pie, tiene que hacer la figura del círculo. Terminan y comienzan hacia el otro lado. Y ya estaríamos listos para comenzar nuestra clase. Segundo ejercicio. En el levantamiento. Vamos a saltar la cuerda. Ahora van a hacer 25 saltos. Entonces, tomamos nuestra cuerda. Para medir, tomen las puntas, pisan con ambos pies la cuerda y que le llegue a la altura del pecho. Ahí enrolla. Y posan por atrás y estamos listos de saltar. Solamente 25 saltos. 1, 2, 3, 4, 25. Ahora, si a alguno de ustedes les cuesta hacerlo continuo, no hay ningún problema. Si están saltando, hacen 3 y se les enreda la cuerda, después sigan desde el 4. No necesariamente tiene que ser 25 seguidos. Pero lo ideal es que en un futuro próximo lo puedan hacer seguido hasta llegar a los 25. Contenido Desarrollo Clase 6 Preparación física 2 series de trabajo 20 segundos de descanso entre ejercicios 2 minutos de descanso entre serie Presa de pecho abierta acostado con mancuernas 10 veces Dorsos lumbares 10 veces Sentaría con salto 10 veces Trabajo con balón 3 series de trabajo 20 segundos de descanso entre ejercicios 2 minutos de descanso entre series Sentar en una silla Separar las piernas y pasar el balón por el espacio para que quede entre las patas delanteras de la silla y sus piernas y realizamos Bote en B altura normal a la rodilla 20 veces Bote en B amplio 20 veces Bote en B corto 20 veces En el bote amplio el brazo que va a recibir el balón debe estar completamente extendido Ya chicos para el primer ejercicio de preparación física vamos a hacer press de pecho acostado entonces tomamos nuestras mancuernas pueden tomar botellas con agua botellas de aceite o un kilo de arroz en cada mano o puede ser menos peso dependiendo de como usted le acomode y vamos a revisar el primer ejercicio acostado en nuestra colchoneta o en un lugar blando nos acostamos flestamos las rodillas ponemos tres más cuernos y partimos desde arriba bajamos si los brazos queden paralelo al piso sin tocarnos nos vemos subir bajamos volvemos a subir este ejercicio lo hacemos diez veces hay que recordar al bajar tres segundos aguanto dos segundos en el lugar vuelvo a subir tres segundos hacia arriba tres segundos hacia abajo aguanto máximo dos segundos vuelvo a subir y diez veces el ejercicio y estaríamos terminando el primer ejercicio de preparación física ahora para el segundo ejercicio de preparación física vamos a revisar dorsalumbares nos vamos a ubicar en la misma colchoneta pero ahora mirando hacia el piso nos acostamos cargamos todo el cuerpo en el piso puede ser las manos acá a los lados sin tomar sin tomar el piso ya y levantamos todo el cuerpo este ejercicio también lo hacemos diez veces ya intentamos subir no lo hagan rápido siempre hay que hacerlo lento pero ojalá que el rango sea lo más amplio posible al levantarse y sin mover las piernas intenten siempre mover todo el cuerpo en un solo bloque y completamos las diez y terminamos el segundo ejercicio de preparación física para el tercer ejercicio de preparación física vamos a hacer sentadillas con salto recuerdan la sentadilla en 90 grados que hicimos en la clase anterior ahora vamos a optar recordar la posición los pies se pareció a la altura de los hombros por la punta de los pies apuntando un poco hacia afuera bajamos mano a la cintura bajamos hasta 45 grados ya perdón hasta 90 grados y desde esa posición saltamos ya saltamos soltamos un poco y acomodamos en la misma posición diez veces el salto ya y sin impulsarse los brazos ustedes quieren pueden tener los brazos acá adelante o en la cintura a mi en este caso me acomoda más la cintura y vamos por el segundo bajamos siempre me ando al frente espalda recta aguanto unos dos segundos y impulso solamente con los pies ya recordar diez veces este ejercicio lo terminamos y terminaríamos la la primera parte del desarrollo que es la de preparación física ya chicos primer ejercicio le trajo un balón boten B vamos a hacer sentado en una silla nos sentamos en la punta de la silla ya tengan cuidado con cabeza con el equilibrio ya le voy a sentarse en la punta de la silla es para que entre las patas delanteras y nuestras piernas quede un espacio mayor para que el balón pase entre ellas entonces juntamos un poco los pies no tan juntos sino que un poquito más separados y ahora si usted le acomoda pueden juntar un poco más los pies ya lo mismo como un poquito más separado y pasamos el balón vamos a hacer boten B normal entonces bote que llegue como a la altura de la pierna 20 veces ya si quieren lo pueden hacer un poquito más rápido pero esa es la altura del movimiento que tenemos que hacer con el balón 20 veces ustedes ven la recepción del balón se tomará por el costado no por el frente entonces y lo hacemos y de vuelta es uno entonces aquí sería uno dos tres cuatro cinco y así sucesivamente hasta llegar a 20 segundo ejercicio de trabajo con balón boten B ya pero ahora va a ser amplio ya misma ejecución pero la diferencia es que ahora cuando hacemos el boten B que llegamos acá que era más cerca de la pierna y no extendíamos tanto el brazo ahora va a ser el mismo pero con el brazo extendido entonces tenemos el rango la trayectoria del balón tiene que ser un poco más amplia recuerda lo mismo siempre y de vuelta es uno de este ejercicio de este ejercicio tenemos que realizarlo 20 veces extendemos si les cuesta un poco hacerlo más fluido pueden recibir el balón tú vanlo por debajo y vamos moviendo y a medida que les vamos tomando el ritmo vamos ampliando y si se fijan yo extiendo los codos lo más posible 20 veces el mismo ejercicio y en consideración la separación de las piernas tenemos más complicada el bote entonces por eso manténgalo lo más costo posible para realizar el ejercicio y que el balón no tope sus piernas último ejercicio de trabajo con balón mismo bote en B misma posición ya pero ahora va a ser corto ¿qué sentido? que el balón no pasa el muslo el bote la altura entonces el rango es más cortito solamente brazo y la misma ejecución anterior y de vuelta es uno entonces esto hacemos 20 veces ojalá lo puedan hacer mirando hacia adelante la televisión pero no no mirar el balón ya es súper importante que el trabajo manejo de balón siempre logremos cada vez mirar menos el balón ya porque al momento de estar en realidad de juego en la cancha nosotros vamos a estar boteando pero tenemos que mirar todo lo que pasa para ver si le podemos dar un buen paso a un compañero quién sabe quién está solo si es que viene algún defensor a quitando el balón y cosas que pasan en los partidos entonces este ejercicio es súper bueno para quitarle la vista del balón pero trabajar el bote como automático recordad lo mismo que los ejercicios anteriores y de vuelta es uno y lo realizamos 20 veces contenido vuelta a la calma elongación muscular 15 a 20 segundos por cada músculo deltoides bíceps tríceps flexores antebrazos extensor antebrazos cuádriceps glúteos aductores gastronemios 20 veces Gracias. 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 Comisiéndose a la clase de hoy, jueves. Hoy día jueves 22. Recordad. La clase que viene el martes. En más, la de hoy jueves, la unifican y trabajan el día sábado yo siempre les recomiendo trabajar el día sábado porque entrenamos martes, descansan miércoles nos volvemos a encontrar el jueves, descansan viernes y el sábado trabajan las dos clases y ahí completamos tres entrenamientos en la semana descansan domingo, el lunes pueden hacer un repaso para comenzar el martes con una nueva actividad y también recordar que es súper importante la alimentación e hidratación al momento de realizar la actividad y no solamente cuando la realizan sino que durante su día a día, también la elongación después del entrenamiento los mismos ejercicios que ustedes ven acá los pueden ir tomando día a día y también si quieren entrenar todos los días con los mismos videos no hay ningún problema, pero ojalá que siempre sea por lo menos tres veces a la semana y recordar los materiales para la próxima clase son una cuerda, una colchoneta el par de mancuernas vamos a volver a trabajar con una silla y el balón de básquetbol que nunca nos debe faltar así que me despido espero que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes chau 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 ch